Sonic pudo haber tenido otro diseño y no, no me refiero al que ya todos conocemos En la película podemos ver a Sonic pasándosela muy bien en su casa mientras Tom no está Haciendo todo tipo de cosas y probando diferentes estilos Bueno pues uno de ellos, el que vemos mientras se desliza por las escaleras que pareciera ser algo punk Es una referencia a este diseño que se usó durante años en mucho del arte oficial producido en Estados Unidos Donde Sonic tenía una única línea de púas Así que este diseño es un gesto a como luciría el Sonic de las películas si se hubiese seguido esta tendencia